Hoy les traemos una noticia trascendental en el mundo de la tecnología y las criptomonedas. Do Kwon, cofundador del innovador protocolo Blockchain Terra, ha sido detenido en Montenegro después de recibir una fianza en relación con un caso de extradición. Esta reciente noticia ha capturado la atención de la comunidad criptográfica y tiene un impacto significativo en el panorama actual. Do Kwon es reconocido por su destacado papel en el ecosistema de las criptomonedas y su contribución fundamental en el desarrollo del protocolo Terra, el cual emplea la tecnología Blockchain para crear una plataforma financiera de alcance global. Sin embargo, actualmente se encuentra inmerso en un proceso de extradición que ha llevado a su detención en Montenegro. Según los informes, las autoridades estadounidenses presentaron una solicitud de extradición que condujo al arresto de Do Kwon. Aunque las razones precisas detrás de esta solicitud aún no se han revelado públicamente, ello ha generado especulaciones y ha despertado un gran interés en la comunidad criptográfica. Tras su arresto, Do Kwon recibió una fianza que le permitió quedar en libertad, si bien bajo custodia en Montenegro. Esta decisión judicial sugiere que el tribunal considera que Do Kwon no representa un peligro inmediato de fuga o amenaza para la sociedad. No obstante, el caso de extradición continúa su curso y se espera que se lleve a cabo un proceso legal completo. Esta noticia ha suscitado un debate ferviente en la comunidad criptográfica. Algunos expresan su apoyo a Do Kwon y cuestionan los motivos detrás de la solicitud de extradición, mientras que otros están ansiosos por conocer el desarrollo del caso y las posibles implicaciones para el ecosistema de las criptomonedas en general.